El futuro de Nintendo Switch es alentador. La nueva consola de Nintendo ya ha superado los 7 millones y cuenta con varios lanzamientos de gran impacto en su catálogo como The Legend of Zelda, Breath of the Wild o Super Mario Odyssey. Pero el catálogo de sagas de la gran N cuenta con grandes propiedades intelectuales que están perdidas en el limbo por falta de episodios. Recientemente, Yoshiaki Koizumi, uno de los máximos responsables de Super Mario Odyssey, admitía sentirse atraído por la posible recuperación de licencias menos frecuentes de la compañía. El japonés dejaba caer que el catálogo de Nintendo Switch se expandirá con alguna de estas series míticas, así que aquí le dejamos algunas sugerencias. Camelot Software y Nintendo tienen una relación muy especial gracias a la saga Golden Sun, una de las joyas perdidas. Nos encandiló en Game Boy Advance en el pasado y su retorno sería ideal en Switch por todo lo que ofreció en sus primeros episodios. Durante los últimos años se ha rumoreado el retorno de F-Zero, hasta se ha llegado a especular con proyectos de la saga no desarrollados en el seno de Nintendo. Los aficionados a las carreras futuristas se han tenido que conformar con apuestas como Fast RMX, pero ninguna ha conseguido colmar las expectativas de un nuevo episodio de la saga de Miyamoto. Wave Race es una licencia longeva, saltó a la fama en la era de Nintendo 64. Su primera entrega llegó a Game Boy, así que cuenta con raíces portátiles idóneas para Nintendo Switch. Además, en plena era del multijugador online, no nos cabe la menor duda de que sus carreras acuáticas serían todo un éxito. Otro lanzamiento próximo a Wave Race fue este, obra de Nintendo producida por el propio Miyamoto para Nintendo 64. Dio un toque arcade al mundo del snowboarding, tras Steve, que está en camino, sería una buena incorporación al catálogo. Pilot Wins fue otro de esos juegos inesperados que se lanzó en Super NES y que defendió los avances tecnológicos del modo 7 para las tres dimensiones. El retorno de la serie en Nintendo 3DS nos supo a poco, así que se encuentra entre las candidatas para volver en Switch. Kid Icarus ha sido una de las licencias recuperadas por Nintendo durante la generación de Nintendo 3DS. El trabajo realizado por Masahiro Sakurai estuvo a la altura de lo esperado. A pesar de ofrecer un sistema de control que no convenció a todo el mundo. Con Switch tenemos la oportunidad de revivir la serie en sus bases más clásicas. Tres décadas de historia preceden a la serie Punch Out, que pudimos revivir en la primera Wii y que ahora, con lo aprendido en ARMS, podría marcarse un retorno a la altura de las circunstancias. Los Joy-Con se nos antojan el sistema de control perfecto. Si hablamos de conducción, sería delito avanzar por la carretera sin recordar Excite Bike. El juego de motocross ha estado presente en forma de circuito para Mario Kart 8 y contó con un sucesor espiritual en la primera Wii. Mario, Kirby, Yoshi y compañía son personajes inevitables en cada nueva generación de Nintendo. Otros, como los Ice Climber, lo tienen más difícil para retornar. La pareja de esquimales protagonista de este plataforma, Sarcade, ha estado presente en un segundo plano en Smash Bros. Ha llegado el momento de volver a pasar frío. La serie Earthbound es una de las favoritas a recuperar. Tras tres episodios, sus fans se quedaron sin la cuarta entrega oficial. Algunos no se resignaron y se pusieron manos a la obra para diseñar un Mother 4 casero, pero ya sabemos que no es lo mismo. Ahora que la estrategia por turnos vuelve a estar de moda para Nintendo, es un momento excepcional para que la compañía repesque Advance Wars. La licencia de Intelligent Systems tiene en Nintendo Switch la aliada perfecta para colarnos de nuevo en combates militares. Hablar de Wario es hablar de un plataformas divertido y completo, pero también de minijuegos locos, atrevidos y diferentes. No seremos muy avariciosos, pediremos a Nintendo que recupere al personaje de la forma que considere más oportuna. Lo que más nos encaja es el retorno de WarioWare. De las grandes apuestas que recibió GameCube dentro del rol japonés, Battenkaitos fue y sigue siendo una de las mejor valoradas. La serie de Nintendo y Bandai Namco significó mucho para la consola de sobremesa. Otra de las rarezas del catálogo de GameCube fue Ghast, título creado por N-Space bajo la supervisión de Nintendo. Resultó una apuesta diferente que se alejaba de los cánones habituales de la gran N. Un título muy querido, sin llegar a ser el GoldenEye de su generación, presentó mecánicas jugables interesantes. Eternal Darkness fue uno de los primeros videojuegos de GameCube que recibió una clasificación para mayores de edad. Lo transformó directamente en objeto de deseo. Silicon Knights nos brindó una apuesta diferente con una historia atractiva que no ha sido continuada. Si hablamos de sagas clásicas, debemos hacer referencia a Doctor Mario, una licencia de puzles que funcionó comercialmente bien a comienzos de la década de los 90. Viendo el catálogo de Switch y el carácter masivo de la consola, no sería extraño que Nintendo se planteara recuperar la saga como un producto para todos los públicos. Antes de que llegara la era de la innovación masiva con la Wii, Nintendo jugó cartas creativas en lo que respecta a periféricos con apuestas como Duck Hunt de NES. Aquel juego de caza de patos que usaba la pistola Zapper conquistó a miles de jugadores en todo el mundo. Una revisión de este clásico adaptada a Switch y a los Joy-Con sería todo un golpe de nostalgia. Hasta aquí nuestro repaso a las sagas clásicas de Nintendo que queremos ver en Switch. Sabemos que es imposible que las lance todas en la vida útil de la consola, pero al menos nos gustaría que algunas se tuvieran en cuenta. Hay grandes licencias en el catálogo de la compañía que merecen esa oportunidad. Hasta el próximo vídeo y gracias por estar ahí.